Microphone llega, llegó tejada el terror de las tecas Seguiré rapeando aunque tenga la garganta seca Más técnicas que un simple karateka Pon esta rola en una disco y la convierto en biblio Microphone llega, llegó tejada el terror de las tecas Seguiré rapeando aunque tenga la garganta seca El tema del pan acá va a ser arte 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 LL Arte 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 Comienzo yo lo mato a este rapper en el free Porque demuestro el arte, demuestro los skills Demuestro que rapeando aquí soy un king Reloje derretido como Salvador Dalí Y viste, aquí yo plazo toda mi historia Poco a poco yo voy llegando a la droga Pero ¿sabes qué? Yo muerto el arte y te derroco Porque muerto el arte es de los tiempos de barroco Y que exploto, si no estás aquí la diferencia Rap con estilo y pura coherencia Yo no digo ninguna pendejada Mi rap es arte al tracto porque vienen pinceladas ¿Ves cómo lo hago? Y aquí nunca se queda Pero este rapero, hoy aquí se pela Yo te muestro arte con tiza, matices gris Y este es ir a arte, pero de acuarela Esta es la última, hermanito única Quedas de penúltima, yo te muestro arte y tú me buscas Yo busco mi arte, soy Jesús Este es Magdalena, me toca la túnica La temática del pana Va a ser ciencia Y se la damos en 3, 2, 1 Hermano, tabla periódica de elementos LCD, pa' que eches estos cuentos Algunos dicen que son buenos, pero se miden a mí ¿Y qué va? Es cuento Por eso es que esto yo lo hago Hermano, la ciencia es en la que divago Mira estas células, ¿qué hacen mis moléculas? Mira cómo arrastro a cualquiera una férula Te van a poner, ¿te doy lesiones o te doy lesson? Algunas la entienden, otros quedan teso ¿Entiendes cómo este te da clase de ciencias? Hermano, soy maestro La ciencia de rapear Hermano, a mí me gusta modular Que se pueda entender Que no tengan que descifrar Yo mando el mensaje como es Esta es ciencia social Sigo Hermano, la ciencia de matar al enemigo Saco la katana y lo desquicio Tu cabeza se la mando a tu mamá Es un vicio Tiro del precipicio La ciencia de caer En St. Newton Algunos vieron lo que no he visto Pero veo más lejos que tú Desde este obelisco ¡Tiempo! ¿Y ahora qué sigue? Lo mismo Otra salida libre ¿Pienso a ustedes? Una tía para hacer el gran Y se la damos en 3, 2, 1 Hermano vibra el celular con taster gag Me vibra quizá molecular Algunos no lo entienden y mueren de hambre Mientras tanto me alimento comiendo del R.A.P Esto es solo pa'l que entiende cuando yo hago rap Algunos dicen suena hardcore cuando suena el C.Juan Tú pareces un rapero, pero no eres especial En cambio este hardcore siempre anda espacial Analizar, cómo matar, estos raperos me quieren tirar Cuando me tiran no tienen nada de nada Hermano yo puedo armar un universo en el adverso Algunos lo dicen que suelo diverso Será porque ando hardcore con las viales tierno Te falta más para tu entierro Pero seguro que lo hago yo, te sueldo como un fierro No lo podían hacer y es que suena Ferrari Hermano escucha estas rimas Y se la damos en 3, 2, 1 Tú lo soltaste, soltaba ridículo Este rapero aquí es mi discípulo Se trabó todo el patrón, hermano Mejor aquí, póngale su título Viste hermano que yo tengo coherencia Aquí si yo tengo la inteligencia Yo soy como Newton Porque si tuviera una paliza Si me tocara la de ciencia ¿Ves? Cómo despego aquí Tienes el fierro ahí en el beat Pero hermanito aquí yo me desquizo Tú eres la fe, aquí soy el silicio Viste hermanito como el que respondo Hermanito aquí yo no soy tonto Él se cree una supernova espacial Pero aquí soy un John Copes Cómo te pego no puedes ganar Hermanito sos tu arreferencia Sabe hermano que yo estoy clamando Aquí toda la coherencia Viste rapero que aquí yo soy el ábaro Después de esta batalla Levántate aquí Lázaro ¿Ves? ¿Qué le pasa aquí monte? Hermanito te mató de todo Que aquí tengo los acordes Y este rapero es un torpe Hoy me siento el programa de testigo de la CIA Porque así cual hoy yo le borro el nombre Decisión que lo juegue A la cuenta de 3, 2, 1 ¡Aplausos!